¡Guerrilla de la Concordia! Buenos días, tardes, noches. No importa cuándo nos estén escuchando, lo importante es que lo hagan y atentamente. Hoy tenemos el lujo, verdaderamente lujo, de contar con un pensador de, pues como le dicen en boxeo, de peso pesado. Que desdeña la totalidad, pero intenta abrazarlas sutilmente. Marcos, muchas gracias por venir y estar aquí. Mucho gusto de estar aquí, es un honor y placer, sobre todo. Bueno, ustedes ya saben que en la Guerrilla de la Concordia no nos vamos con muchas demoras, y nos vamos luego luego con preguntas pesadas. Marcos, si podrías brevemente explicarnos lo que es tu propuesta de capitalismo ético en esta nueva ilustración, pero sobre todo la pregunta concreta es que has mencionado que existen prácticas vigentes dentro de nuestro actual libre mercado que serían ilegales bajo tu modelo de capitalismo ético. Sí. Una breve semblanza primero, y después, ¿cuáles son esas? Bueno, el capitalismo ético es el reacoplamiento de dos sistemas de valores. La producción de plusvalía económica, cuyo misterio se resuelve con la otra forma de producción de plusvalía, el otro sistema de valor, es decir, el conocimiento ético. Y el conocimiento ético consiste en un saber y un conocer de los hechos morales, es decir, de lo que debemos uno a lo otro en virtud de la propia humanidad, de la forma humana. Y el capitalismo ético, entonces, coopera siempre con la forma suprema de la realización de los valores morales éticos, es decir, la ley. Y lo que hace la ley, la ley restringe, no restringe, pero abre nuevas rutas de producción de plusvalía en la nueva ilustración por la forma del Estado del Derecho. Y más concretamente, ayer he propuesto que tenemos que pensar la ilegalidad de la pobreza. Imaginemos un futuro, eso sería la nueva ilustración, en que la producción de plusvalía en el sistema del capitalismo, libre mercado, posesión privada de medidas de producción, eso es el capitalismo, nada más y nada menos, más construcción, destrucción creativa, como decía Schumpeter, y entonces este sistema de innovación y producción de plusvalía, tiene que cooperar con la idea de la ilegalidad de la pobreza, como la droga. Imaginemos un futuro, en que la droga, que todavía sigue siendo un problema, solo existe en mercados de narcotráfico, lo que ya es malo, pero si el capitalismo producirá el concepto de la pobreza como resultado de algo como si fuese un narcotraficante, ya habríamos cambiado el sistema. El cambio del sistema no es algo más allá del capitalismo, pero sí una ley que hace ilegal todas las consecuencias negativas del capitalismo, la destrucción del medio ambiente, la pobreza, etcétera. ¿La desigualdad sería una de ellas? La desigualdad radical. Sí, es la desigualdad que no te crees. Exacto. Sí, India, Brasil, Sudáfrica, estas formas, también ser. Este mismo país. México, sí. Y podemos definir, por ejemplo, claro, la idea de un sueldo máximo. Tengo esta idea de un sueldo máximo idónico, que es el sueldo máximo idónico. si tú ganas no sé cuántos millones de pesos y no puedes probar al Estado de Derecho que todavía gustas de todos tus yachts y casas, si tú no puedes gustar de tus yachts, tienes que reducir tu sueldo. Nacionalización. Sí, exacto. Sí, todo, exacto. Tenemos que nacionalizar todos los recursos que trascenden la manera, ¿no?, de conducir una bella, una buena vida. Bueno, hablemos entonces ahora de uno de los principales problemas del Estado-Nación, que es la corrupción. ¿Cómo define usted dentro del marco del nuevo realismo a la corrupción? ¿Y cuál es el escollo que está presenta para el desarrollo de un capitalismo ético? Sí, bueno, entonces, en general, la corrupción es una manera de minar la forma universal de la ley. La corrupción presupone una conversación entre personas con poderes respecto a recursos relevantes, ¿no?, juicios, narcotraficantes, o simplemente personas, ¿no?, la policía y un individuo, y la corrupción es eso, que uno se dirige al otro en una situación altamente legal, ¿no?, a su individualidad. Esa es la forma de la corrupción. La corrupción empieza en un momento donde el propio interés de una persona que representa el Estado-Nacional es su propio interés en vez del interés general. eso es la corrupción. Es un Estado de mente, no una serie de acciones. Marcus, también has hablado sobre la relevancia que tendría el filósofo o el especialista en ética en el accionar práctico tanto del mercado como del Estado. Esto no reduce la libertad del filósofo de pensar y dedicarse a su obra, de aumentar las posibilidades intelectuales. Sí, entonces, yo creo que es una de las responsabilidades del filósofo porque la libertad radical de pensar, la libertad académica que debemos dar a los filósofos tiene un precio porque pagamos sueldos a los filósofos y en el caso de universidades públicas son encuestos y en el caso de universidades privadas también son los intereses de empresarios de los estudiantes etcétera. Entonces, el filósofo que el filósofo pagó al quien permitimos su libertad radical académica nos debe algo, no nos debe todo, nos debe también su libertad radical de pensar en una manera radicalmente nueva pero también si llamamos al filósofo desde el punto de vista de la caverna es la responsabilidad de Platón es la responsabilidad del filósofo de contestar no necesariamente de entrar en caverna pero si ligamos al filósofo tiene que contestar. Marcus, también otra pregunta que me parece que es elemental en estos tiempos es que vivimos en un mundo de especialización y que el mercado premia la especialización no solo en cuestiones humanísticas sino sobre todo en ciencia y tecnología en este mundo Marcus aún es posible la figura del sabio? Creo que sí creo que en general el papel del académico en todas las disciplinas el supremo papel es la capacidad de trascender la disciplina ¿no? la innovación radical tipo Einstein teoría cuántica etcétera como grandes ejemplos ¿no? todavía más o menos recientes presuponen precisamente ¿no? una tal trascendencia de lo que llamo la transdisciplinaridad y entonces la especialización es una condición previa necesaria para el verdadero suceso del saber académico pero el verdadero suceso no es no reside en la especialización vale entonces ¿considera usted que debe darse un vuelco a la noción universitaria que se tiene hoy en día por ejemplo en países como México ya después del periodo neoliberal en el que las universidades se convirtieron en meras factorías de mano de obra especializada y ya no en esa casa que resguardaba la multiplicidad de conocimientos si entonces este modelo de la universidad neoliberal dicho neoliberal tiene un problema en mi modelo de capitalismo ético porque no contribuye a la producción de plusvalía entonces mi crítica del modelo del neoliberalismo es que no es suficientemente capitalista económico es una crítica económica exacto es una crítica económica que tengo no es una crítica de la economía es precisamente un argumento económico en favor de algo más ético Adam Smith en vez de Friedman ahora que hablamos de ética y que tú has sin duda es de tus campos de estudio más relevantes pero sobre todo hablas de una ética incluso científica cuya legitimidad es la razón exacto bueno Marcus en este juego de ética me parece que se nos olvida una palabra importante y es cuál es el papel del amor bueno el amor define uno de mis filósofos preferidos el filósofo romántico Schelling define el amor como relación de dos ahora vamos a decir en algunos cosas de más pero bueno de al menos dos que pueden ser sin el otro entonces el verdadero amor es el es el saber quitar en el momento justo es el estar juntos por libertad eso es el amor y la ética en este sentido presupone buenas capacidades en las prácticas del amor bueno pues guerrilla la concordia se nos va acabando el tiempo tristemente la verdad es que esta entrevista es para una hora pero que se le va a hacer y usted lo sabe guerrilla que en este programa nos gusta hacer la ruleta metafísica la ruleta la ruleta que imaginemos que estoy aquí marcus y la voy a girar y va a salir un nombre o una pregunta breve y pues la idea es que la respuesta sea igual entonces giro y paro marcus que valores rescatarías de esta civilización generosidad bueno pues aquí también tenemos otra ruleta metafísica vamos a es doble una trampa bueno esta es una pregunta un poco parcial a mi compañero ¿cuáles son los mayores lastres que usted ve en la sociedad actual? aquí dialéctico ah sí 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 ¿cómo se dice en español? greed envidia sí envidia y avaricia avaricia es greed los dos envidia y avaricia giro marcus puedes tener una cena con cualquier personaje histórico vivo o muerto ¿quién se sienta contigo? platón ¿cuál es su relato favorito de jorge luis borges escritor que sabemos que usted admira? el alef el alef también volvemos a otra referencia cultural y que sabemos que también te gusta marcus serie televisiva seinfeld giro de nuevo lo voy a dejar de hacer porque empieza a ser ridículo guerrilla lo lamento pero marcus la revolución ha muerto sí la revolución ha muerto sí cierto pero vive la reforma pero vive la reforma ya lo voy a dejar de hacer el futuro marcus será solidario o totalitario totalitario lamentablemente pero todavía tenemos tiempo será totalitario en dos cien años vuelvo a girar ya vamos acabando guerrilla filósofo que te permitió entender las posibilidades que da esta disciplina a la maravilla de existir Friedrich Wilhelm Josef von Schelling ¿cuál es el humor marcus? ¿cuál es el rol del humor en esta nueva ilustración? ah sí de liberarnos de las ilusiones de necesidad para cerrar ¿podrías contarnos un chiste? en español no lo sé ah no no difícil entonces no cerramos con esa guerrilla y hacemos la pregunta típica que marcus Dios no quiera de verdad no sé si estás creyente o no pero Dios no quiera tocó madera aquí la hacemos aquí en México cuando decimos algo que no queremos que pase mañana te nos enfrías marcus ¿qué canción suena en tu funeral? en todo caso la quinta sinfonía de Beethoven guerrilla de la concordia la verdad es que este ha sido un programa corto pero muy especial porque se nos se nos van quedando difuminados se nos van quedando en el olvido los pensadores que se dedican en el presente y sobre todo a planear imaginar que cómo va a lucir el futuro entonces marcus Gabriel de verdad un placer un gusto poder entrevistarte muchas gracias un mensaje al norte de este bello país para acabar es importante que continúes a comer tan bien guerrilla de la concordia aliméntense bien por favor sí, exacto aliméntense bien aliméntense bien y convirtamos al presente volvamos a convertir al presente en presencia muchas gracias gracias gracias